Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta tarde, alrededor de la hora 18, 18.30, la Presidenta Fernández de Kirchner arribará al aeropuerto Córdoba y de allí en helicóptero a los predios de Medea, en Vicelibertador, para dejar inaugurado el Hospital del Sur, hospital que se ha construido con dineros del Reino de España. Sí, sí, no lo sabía, sí. Fue un aporte de la fundación de Príncipe de Asturias, con lo cual la ciudad de Córdoba resuelve, gracias a la ayuda española, resuelve uno de los problemas más serios que tenía la ciudad, que no era otra cosa que el último efector de salud en el misericordia hacia el sur de la ciudad y miles y miles de cordobeses quedaban sin atención médica en esa parte, atención médica de segundo y tercer nivel en esa parte de la ciudad. Y mire usted, usted sabe que analizando esto me acordaba que en el marco de una cumbre iberoamericana de países donde está presidida precisamente por España, la Argentina decidió dar un paso sustancial que hace seis años, que ahora viene a repercutir en los días de crisis internacional que vive el mundo. Usted dirá, ¿y qué tendrá que ver? Sí, 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 tiene que ver. España convoca cada tanto a cumbres iberoamericanas. Y en la de hace seis años, en Mar del Plata, el expresidente Néstor Kirchner y el expresidente brasilero Lula decidieron, escuche bien, decidieron decirle no a George W. Bush, el presidente de los Estados Unidos que pretendía venir a Mar del Plata a firmar el Tratado de Libre Comercio en América Latina, el ALCA, y extender los acuerdos comerciales de Estados Unidos con México y los países de Centroamérica a todo el continente. las sucesoras de Lula y Kirchner, usted las está viendo, Cristina y Dilma, han consolidado lo que los expresidentes lanzaron, que no fue otra cosa que el UNASUR, la Unión de Naciones del Sur. ¿Y por qué lo recuerdo hoy? Porque usted ve en los diarios, desde el domingo para acá, que Fiat suspendía a su personal por que Brasil había restringido el ingreso de autos fabricados en Córdoba, lo ha levantado ayer y hay 7.000 unidades construidas en nuestra ciudad, en la planta de Fiat, que van a ingresar a Brasil y por lo tanto levantaron la suspensión de los obreros. Usted también hoy lee o escucha que Caramelos Arcor van a ingresar menos en Brasil también por las restricciones y usted también debe escuchar a periodistas que se rasgan las vestiduras porque, bueno, el MERCOSUR no funciona, porque Brasil hace lo que quiere. ¿Se imagina si Lula y Kirchner no hubieran decidido decirle no a Bush hace 6 años? ¿Sabe lo que hubiera pasado? Lo que está pasando en América Central, en México. El impacto de la crisis de Estados Unidos es de tal magnitud en esos países que la desocupación, la recesión, la caída de los productos que casi en un 100% venden a los Estados Unidos es terrible. La crisis internacional, a pesar de que Brasil devalúa, a pesar de que Brasil pone un freno a la cuestión de las tasas de interés y enfría un poquito su economía, a pesar de eso, América del Sur está prácticamente inmune a lo que está ocurriendo en Europa y en los Estados Unidos. Un caramelo más o un caramelo menos. Un auto más o un auto menos. Que quizás lo suframos hoy. Pero a largo plazo nos salva porque hemos logrado autonomía. ¿Y sabe qué? Hoy nuestro socio comercial principal es Brasil y el segundo, la India y China. Y recién viene Estados Unidos en el tercero o cuarto lugar. Esto nos facilita de que cuando la presidenta venga a Córdoba esta tarde podamos decir que la industria automotriz sigue en marcha y el crecimiento de la economía no se detiene. Hasta mañana.